Estamos organizando el segundo foro AFRO, Afroresistencias, Aportes y Desafíos. Esta propuesta es desde AFROCH, de la Organización de Personas Afrodescendientes de acá de Chaco, pero estamos trabajando dentro de un equipo técnico pedagógico dentro del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco. Esto es importante resaltar porque dentro del activismo y la militancia afrodescendiente que venimos llevando las diferentes organizaciones de diferentes provincias en todo el país de la Argentina, Chaco la verdad que es pionera en muchas acciones, entre esas el hecho de lograr buenas articulaciones y vínculos con los organismos del Estado. En este caso el Ministerio de Educación de la provincia del Chaco, a través de la Coordinación de Políticas Educativas para la Justicia Social Plural. ¿Cómo va a ser la modalidad de este foro para aquellos interesados? Bueno, la modalidad de este foro va a ser bimodal, presencial y virtual. Nos hemos excedido ya en los inscriptos. Eso es algo bueno, eso es algo bueno porque se nota el interés de la gente por estar, por participar, estando dentro del Ministerio de Educación, se hizo toda la gestión y el trámite para que el docente tenga relevo de funciones, tenga un puntaje, entonces viene con ganas, con entusiasmo porque se reconoce su trabajo y viene a nutrirse de esta información que no está a simple acceso y que estamos trabajando para que eso sea así. ¿Fecha y hora? Bueno, el foro va a estar sucediendo jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de agosto. Los dos días laborales, jueves y viernes, va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas y el 26 va a ser a las 17 horas en Casa de las Culturas. Es un espacio en donde van a poder estar, compartir y dialogar en estos días de muchas rondas, debates con personas que van a venir de la Red Federal Afro-Argentina del Tronco Colonial, otras personas que son de otras instituciones gubernamentales, provinciales y nacionales, también invitados e invitades internacionales. Así que va a ser muy rico, pero le ponemos mucho hincapié a las personas que son de aquí porque son las que conocen el terreno, nuestra historia y que vamos a hacer una articulación para darle un granito más al desarme del racismo estructural.